hola familia de spanish sundays como están todos espero que todos estén muy bien y gracias por todas sus peticiones quería darle las gracias a todos ustedes por todas las peticiones y todo el apoyo que le han estado dando este canal desde que este canal la comenzó con spanish sunday ha sido muy bien ha sido nada un viaje formidable que sí que quiero que continúe o que le estoy muy 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 agradecido a todos ustedes ok pues tenemos aquí me pidieron este que reaccione a la canción romance de valentía y esto es por conchita piquer vamos a buscar una reacción con conchita piquer también creo que ella la conocen también como concha 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 piquer y ella es una creo que una de las pioneras de esta entre entre las pioneras de la de la música y de españa y es decir no me equivoco que la información yo creo que ya nació en valencia españa boca una reacción con concha ok nos vamos concha ok nos vamos y si no se han suscrito por favor consideren suscribirse ok seguimos nos fuimos nos fuimos ya nos fuimos ahí está y y y y y y y y Era muy poco en la mía, tan poco que nada era, por no tener, no tenía, ni madre que lo quisiera. Era un triste aficionado que buscaba la ocasión, de dejar en un cerrado frente a un toro el corazón, romance de valentía, escrito con luna blanca, iglesia de Andalucía, en campo de Salamanca. En viste todo lo bonito, en viste porcaría, morirse me importa un pido, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje tabaco y oro, aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro. En matarme no repare este concedo hasta el perdón, y como no tengo mares. Es que tengo que decirle algo, tiene una voz, tenía Doña Concha Piquet, tenía una voz bien excitante, bien excitante y wow. Yo creo que es una voz bien, bien, bien excitante para algo grande, para una festividad grande. Es como ella era un padre. La alma cadena me amarece y me cuerdas de un pido. Todas las noches hartaba, sin miedo, la calantera, y a cara y cruce jugaba, al toro la vía entera. Quizá fuera colorado, el buré que le envició, y mordiendo su costado, mal herido lo dejó. Romance de valentía, teñeo con luna blanca, y sangre de Andalucía, en campo de Salamanca. Adiós, plaza de Sevilla, ya nunca me habrás de ver, pisar tu arena amarilla, con tanto que lo soñé. Adiós, capote, desea, que fuiste mi compañero, morir en esta pelea, es cosa de buen torero. Ya vestido, ya la madre, no ha de verme la afición. Y como no tengo mares, la alma cadena me amare y me dé su bendición. Allí quedó entre la fiera, ninguno lo vio caer, nadie rezó tan siquiera, ni un Padre nuestro por él. Por él ninguna serrana, lloró de luto vestía, por él ninguna campana, dobló amaneciendo ardía. Pero en cambio, entre Azucena y entre velas, en risa, en San Gil la pascarena, sí que lloraba de pena por la muerte del chaval. Guau, que real, con el realismo que ella cantaba, se sentía tan real, yo estaba que no podía, no podía hacer ningún gesto, porque de verdad, me viví la canción, ¿sabes? Me la viví, me la viví, me la viví porque se sintió, era como una recreación, la voz de ella a la misma vez tenía, tiene tanto realismo que me recreó, como que era un torero, estaba ahí. Me vi en el centro, le voy a decir así, por un momento me vi en una corrida de toro, ahí con el matador y el toro ahí, me vi ahí. Y es como una historia, ¿verdad? Es como, no sé, no sé si exactamente, no he leído la letra de la canción, pero no sé si fue que el torero mató al toro o el toro mató al torero. Si me lo pueden dejar, saben los comentarios, se lo voy a agradecer, ¿ok? Allá en España, pero lo que le puedo decir es que el realismo de ella era increíble. Me suena como que esto era como un paso doble, una torera, un paso doble. Paso doble de esta canción, con algo de, un poquito de copla, yo creo, también. Pero bien emocionante, una voz y la sinfónica con la que ella estaba cantando, una sinfónica tan poderosa. La sinfónica, la orquesta sinfónica, aunque ella estaba cantando, le dio, wow, le dio un drama, un drama increíble a la voz de ella. Dios mío, cuando se nace para esto, mi hermano, para esto es muy linda, muy, muy linda canción Romance de Valentía. Esta es como alguien que da el toro por el todo, o que voy a jugarme mi vida, el toro por el todo. Y tiene que ser definitivamente de acuerdo a los visuales, me imagino que esto se, tiene que referirse a un torero. Un torero como en su última batalla, o en su última presentación, y alguien perdió, pero no sé si fue el toro o el torero. Me está que puede haber sido el torero que se fue a usted, se murió. Pero ustedes, si me lo dejan saber, se lo voy a agradecer de corazón. Gracias, gracias, Fini, porque Fini es la que me pidió que hiciera esta reacción. Fini, muchas gracias por haberme permitido reaccionar a esta canción, muy linda. Cada vez que tú me pides una canción a reaccionar, es algo lindo, es algo que yo aprendo. Y es muy, muy lindo, es muy fascinante poder escuchar a estos cantantes del comienzo, ¿verdad? En sus comienzos es lindo, se aprende tanto, se aprende tanto, ¿verdad? Gracias, y por favor, me dejan saber en los comentarios cuál va a ser mi próxima reacción. Se me cuida mi gente, y ahí en España, un amor grande para todos ustedes. Se me cuidan, adiós.